¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Pues bueno, seguimos recorriendo las calles del sureste mexicano para en esta ocasión preguntarle a las personas, vamos a ver qué tan bien andan con preguntas de cultura general como por ejemplo, ¿cuántos huesos tiene el ser humano? ¿Quieren saber qué nos respondieron? Acompáñenme. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? 206 ¿Cómo se llama el proceso por el cual se alimentan las plantas? Fotocitesis ¡Eso! ¿Quién pitó la noche estrellada? Van Gogh Un saludo a que le quieran mandar a alguien A los amigos de la Juárez ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? 266 ¿Cuál es el animal más grande de la Tierra? Muchas gracias La ballena azul ¿Un saludo a que le quieran mandar a alguien? ¿Sabe mamá? La mi familia y la mi familia ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? A este... En un adulto hay 206 huesos ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El océano Pacífico ¿Un saludo a que le quieras mandar a alguien? Un saludo a toda la raza de Jalcomulco Dígame, ¿qué fue primero? ¿La independencia o la revolución? Yo creo que fue la revolución ¿Revolución? ¿Sí? ¿Sí cree? Sí, porque... ¿Cómo vino la independencia? Ok Primero nos agarramos a trancazos Ya que la hicimos Ok Estuvo menos independiente ¿Cuál es el animal más grande de la Tierra? Anda en el mar Ah, pues es la ballena Eso ¿Un saludo a que le quieran mandar a alguien? Un saludo a mi familia y a todos mis amigos Dígame, ¿qué fue primero? ¿La independencia o la revolución? La independencia ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? 256 ¿Un saludo a que le quieran mandar? A toda la banda de Jalcomulco Saludos ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? 206 Correcto ¿Y cuál es el animal más grande del planeta? La ballena ¿Un saludo a que le quieras mandar a alguien? A mis papás ¿Quién pintó la noche estrellada? Van Gogh Y por último ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Pacífico ¿Un saludo a que le quieras mandar a alguien? A mis papás ¿Qué fue primero, la independencia o la revolución? La independencia ¿Cómo se llama el proceso por el cual se alimentan las plantas? Fotosíntesis ¿Un saludo a que le quieras mandar a alguien? A mi mamá que me está viendo desde muy lejos ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? 206 ¿Qué fue primero, la independencia o la revolución? La revolución No, la independencia ¿Un saludo a que le quieras mandar a alguien? ¡Holi! ¡Mamá, estoy en tres! Y así es familia, esto es lo que nos ha respondido la gente aquí por las calles del sureste mexicano Las preguntas de cultura general Ustedes platíquenme en casita ¿Supieron? ¿Les adivinaron a estas preguntas? ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!